Bandanato ¿Cómo va pa' eso? Me dice que no Pero siempre si se hace la loca Pero está loca por mí Me dice que no Pero siempre si se hace la loca Pero está loca por mí Tuyo, tuyo Tú sabes bien que yo soy tuyo, tuyo Ya deje el miedo que yo fluyo, fluyo Tú sabes bien que yo soy tuyo, tuyo Me dice que no Pero siempre si se hace la loca Pero está loca por mí Me dice que no Pero siempre si se hace la loca Pero está loca por mí Y en Santa Marta Luis José Noguera El hijo de José Noguera es Noguera Juan Camilo Y Santiago Los hijos de Camilo Ortega Casi nada ¡Oyelo Juan José Asa! Puro Roma Busque de Dios Vístese bonito Haga plata Y no se meta en la vida de nadie Oca Rodríguez Oca Rodríguez Y Miguel Y Miguel Miguel Felipe Aragón Maicao, Maicao John Julián Y Juan Diego Que vive Rurabá Oye Eduardo Sabayé El de la sonrisa de amante Y el dermatólogo Julio Oriana Que no sale de mi cabeza Esa boca sabor a fresa Esa miradita traviesa Yo le gusto y no lo confiesa El amor ella salió ilesa Y que ya nadie le interesa Pero siempre que la llamo Va pa' esa Me dice que no Pero siempre Si se hace la loca Pero esta loca por mi Me dice que no Pero siempre Si se hace la loca Pero esta loca por mi Tuyo, tuyo Tu sabes bien que yo soy tuyo, tuyo Ya deja el miedo que yo fluyo, fluyo Tu sabes bien que yo soy tuyo, tuyo, tuyo Me dice que no Pero siempre Si se hace la loca Pero esta loca por mi Me dice que no Pero siempre Si se hace la loca Pero esta loca por mi Ja, 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 ja El gato nuevo Andrés de Luque Y el oreganal En el choco de la banda Gabriel Velado Y me saludan al doctor Jonathan Londoño Y José Fuemayor Firme En Júcuta John Soto Y en La Guajira Pa' Bogotá Jaime Alfredo Movil Esos son de nosotros Vuelve y juega en la Samaria Viste el bonet Y mi doctor Cristian Morelli Música 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 Música